Señor hemos venido para adorarte y alabarte y bendecir tu nombre Señor queremos darte gracias por toda tu bondad y tu amor Señor queremos que tomes el gobierno de todos nosotros Padre que nos ayudes en la alabanza, en la adoración Señor que escuchen nuestras súplicas que te hagas cargo de nuestras necesidades bondadoso Dios, así hemos venido creyendo que tú estás aquí para escucharnos Señor amado gracias te damos Señor por este tiempo precioso que nos toca vivir a cada uno de nosotros en este lugarcito donde nos encontramos contigo Señor donde venimos para adorarte bendecir tu nombre, alabar tu nombre precioso y santo Señor amado bendice a los que aún vienen en camino Padre guárdalos del mal que ellos también entren gozosos por estas puertas como lo hemos hecho nosotros Señor que podamos estar unánimes todos reunidos a tu alrededor ese es nuestro deseo que tomes el gobierno de la alabanza Señor de los músicos, de los coristas Señor que bendigas a los diáconos los sugieres en el puesto del deber que bendigas a los síndicos, a tu siervo nuestro pastor y a todos y cada uno de nosotros todos Señor nos presentamos tal como somos ante tu presencia sabiendo que tú conoces cada vida, cada corazón cada partícula de cada uno de nosotros Señor tú la conoces Señor aquí estamos todos queriendo agradarte tome el gobierno Señor de cada uno bendice Señor a los que nos estarán viendo en algún lugar del mundo el que tenga necesidad bondadoso Dios tu gracia sea con ellos bendiciendo sus vidas, sus corazones todo su ser ese es nuestro deseo que las bendiciones del cielo que caigan sobre nosotros también caigan sobre aquellos que nos vean en algún lugar los que escuchen tu palabra Señor sean grandemente bendecidos en esta tarde Señor bondadoso en ti confiamos deseando las bendiciones del cielo lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro amado Señor y Salvador amén, amén gloria a Dios alabad su nombre alabad su nombre alabad su nombre es mi roca mi fortaleza mi fortaleza mi libertad mi libertad lo rey confiaré alabad su nombre alabad su nombre alabad su nombre Alabar su nombre Es mi roca, mi fortaleza Mi libertad hoy en él confiaré Alabar su nombre Alabar su nombre Alabar su nombre Es mi roca, mi fortaleza Mi libertad hoy en él confiaré Alabar su nombre Alabar su nombre Alabar su nombre Es mi roca, mi fortaleza Mi libertad hoy en él confiaré Alabar su nombre Alabar su nombre Es mi roca, mi fortaleza Mi libertad hoy en él confiaré Alabar su nombre Alabar su nombre Mi buen Jesús Su vida dio por mí Alabar su nombre 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 Poder votar para vencer el mal Y padeció para traer salvación y sanidad Azotes, golpes, sin piedad Sufrió hasta morir Fue por mí Fue por mí No tenía que hacerlo Venir a sufrir Fue por mí Fue por mí Tú tenía que hacerlo Venir a sufrir Fue por mí Fue por mí En la cruz Jesús murió Y fue por mí En una cruz En una cruz Fue por mí 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 Poder votar Para vencer el mal Y padeció para traer salvación y sanidad Pasó Pasó Tres, golpes, sin piedad Sufrió Sufrió hasta morir Fue por mí Fue por mí No tenía que hacerlo, venir a sufrir, fue por mí, fue por mí. No tenía que hacerlo, venir a sufrir, fue por mí, fue por mí. En la cruz Jesús murió y fue por mí. En la cruz Jesús murió y fue por mí. Gloria a Dios para siempre. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por enviar a su Hijo Unigénito a morir por cada uno de nosotros. Por pagar el precio por nuestras vidas, por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestras rebeliones. Gracias Padre, gracias por Jesús, tu Hijo amado. Gloria a Dios para siempre. Te alabamos Señor, adoramos tu nombre precioso y santo. Bendecimos tu nombre Señor amado. Tú mereces nuestra alabanza, nuestra adoración. Señor, tú mereces todo. Fruto de labios, Señor, rendimos ante tu presencia. Recibe Padre nuestra adoración. Reciba Señor nuestra alabanza, nuestra gratitud. También recibe el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor bendice al dador alegre. El Señor bendice nuestras vidas, nuestro corazón, todo nuestro ser. Nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo. El Señor pone el pan en nuestra mesa. El Señor es quien nos guarda de todo mal, de todo peligro. El Señor es quien nos viste y nos calza. El Señor guarda nuestra casa, nuestro vecindario. El Señor nos congrega. Gloria a Dios para siempre. Nos congrega unánimes a su alrededor. Gracias Padre amado. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos bendito sea Jehová la Roca. 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 y mi confianza en ti oh gloria oh aleluya amén, amén, amén bendito sea bendito sea Dios va la roca por toda la eternidad mi escondero y mi refugio eres tú bendito Dios en tu palabra esperaré y mi confianza en ti con ti oh gloria oh aleluya amén, amén amén, amén Dios va mi pastor Dios va es mi pastor nada me falta Dios va es mi pastor nada me falta Él cuida de las aves la Biblia dice así Dios va es mi pastor nada me falta nunca, nunca Cristo me ha dejado nunca, nunca Cristo me ha faltado en la noche oscura en los días de nueva nunca Jesús Cristo me desamparará Dios va es mi pastor Dios va es mi pastor nada me faltará Dios va es mi pastor nada me faltará Él cuida de las aves la Biblia dice así Dios va es mi pastor nada me faltará nunca, nunca, nunca Cristo me ha dejado nunca, nunca Cristo me ha faltado en la noche oscura en los días de nueva nunca Jesús Cristo me desamparará gloria a Dios el Señor es nuestro pastor y Él nunca nos desampara siempre está a nuestro lado ayudándonos bendiciendo nuestras vidas a donde quiera que vayamos allí va Él el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen su nombre y los defiende gloria a Dios tenemos unos avisos que hemos estado dando durante este último tiempo día 23 de diciembre próximo domingo este domingo 16 el que viene el 23 en la tarde después del culto parten los hermanos desde aquí habrá un bus para los que no tienen vehículo allá afuera y van a la parcela de El Tabito domingo 23 en la tarde lunes 24 martes 25 se pone de acuerdo usted y se anota con los hermanos Rodríguez y Peña hermanos diáconos ese es un viaje luego el día primero de enero día martes hay un viaje acá a la ciudad satélite de un solo día el día martes primero de enero y para ese viaje usted debe anotarse conmigo y luego el día 2 el 2 creo que es el 2 el día 2 de enero parten unos hermanos también en un bus y otro en su vehículo particular hacia Pukinye también para ese viaje deben consultar y anotarse con nuestro hermano Alamiro Peña y hermano Juan Rodríguez esos son los avisos y dice la nota Dios les bendiga hermanos quisiera pedir una oportunidad para dar gracias hermano Ricardo Salazar puede pasar nuestro hermano Dios le bendiga nosotros nos mantenemos clamando al Señor gloria a Dios buenas tardes mis hermanos Dios les bendiga a todos esta tarde bueno primero que todo estoy aquí gracias a Dios y quisiera dar gracias porque el día de hoy he terminado mi carrera bueno primero que nada agradecer a mi familia en este caso está presente mi mamá mi padre no pudo venir por motivo de trabajo se volvió al sur hoy día quiero agradecer a mi familia porque siempre ha estado para mí y aparte de Dios que siempre haces primero mi familia siempre ha estado como segundo respaldo y también dar las gracias al hermano Juan Rodríguez y a su esposa que me han tendido a la mano todos estos dos años durante estos dos años y han sido un apoyo bastante fuerte y muy real porque han sido como mis segundos padres en este caso y también darle la gracia a cada uno de los hermanos que siempre me pregunta cómo estoy o cómo lo estoy pasando así que eso hermanos Dios les bendiga y muchas gracias por esta oportunidad gloria a Dios gloria al Señor Jesucristo hermanos les saludo les saludo en el nombre del Señor Jesucristo agradezco a Él el privilegio de encontrarme aquí junto a ustedes y también junto a mi hijo y sobrina el motivo de mi nota es también entregar saludos de la novia de la porción de la novia de Lanco que el Señor les bendiga y nos selle con su santo espíritu agradecida hermana Sandra Antimilla levante su mano hermana Sandra la mamá del joven que se paró aquí recién allí la tenemos Dios le bendiga mi hermana goces alabando y bendiciendo el nombre precioso de Jesucristo el Señor gloria a Dios mis hermanos los saludo en el amor del Señor Jesucristo quisiéramos pedir perdón por faltar como familia el miércoles motivo que mi nieto se graduó de cuarto de octavo de octavo año su hermana Verónica de flores gloria a Dios les saludo hermanos en el nombre de Jesucristo les pido la oración por viaje de trabajo a la costa muchas gracias hermanos hermano Jorge Rubio chalón a la novia de Jesucristo amados hermanos pedimos la oración por Hernán Carrasco él se encuentra hospitalizado con neumonía y tiene sus dos pulmones con problemas su familia pide la oración gracias hermanos familia Núñez escudero les saludo en el nombre del Señor Jesucristo le doy las gracias al Señor ya que el día de ayer mi esposa estuvo con dolores al estómago y comenzó a sangrar estuvo en el hospital casi todo el día le realizaron exámenes y salió todo bien a excepción de un quiste en el ovario pero creemos que Dios es nuestro sanador y él pagó el precio en la cruz y por sus llagas hemos sido curados le ruego la oración por su sanidad que él les ama el esposo de nuestra hermana Andrea Ariel Clavería ya ahí están las notas mis hermanos si usted trajo una petición nos colocamos de pie y presentamos nuestras vidas ante el Señor gloria a Dios nuestro Padre celestial Señor estamos contentos agradecidos porque usted nos ha traído Señor nos ha permitido entrar por estas puertas hemos venido Padre tal como somos nada ocultamos ante usted usted nos conoce a cada uno de nosotros desde antes del principio allá nos vio Señor y aquí estamos nosotros con todas nuestras fallas nuestros errores nuestras faltas Señor nuestros pecados de acción de omisión así somos nosotros Señor y usted lo sabe por eso nos trajo porque usted no vino por el bueno vino por el malo y aquí estamos nosotros Señor un pueblo muy necesitado de usted hemos venido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador deseando sanidad para nuestro cuerpo para nuestro espíritu y nuestra alma Señor queremos que bendigas a nuestro hermano Rubio que va a la costa por motivos de trabajo guárdalo Padre de todo mal de todo peligro a él a su familia Señor oramos por esta persona por la cual pide nuestro hermano Núñez para que tú seas con él Señor con problemas de neumonía con problemas en sus pulmones Padre precioso si ellos le han testificado de tu palabra que tú eres el gran sanador Señor que esta persona se agarre en fe creyendo creyendo que es así que tú eres el gran sanador y nosotros queremos tener prontas noticias de que tú le has sanado Señor porque él ha creído tu palabra Señor bondadoso haz conforme a tu amor y a tu bendita misericordia Señor amado ese es nuestro deseo lloramos por nuestra hermana que tiene problemas Señor en su estómago que tiene problemas en ese quiste en su ovario Padre toma el gobierno Señor toma el control de todo problema tú eres el gran sanador bondadoso Padre tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación Señor muchas gracias te damos estamos confiando que tú ya la has sanado Señor porque nuestra hermana se mantiene creyendo tu palabra te damos gracias por este joven Señor nuestro hermano Salazar a quien tú has guardado has protegido durante estos años en esta carrera Señor que él ha comenzado y de militar Señor queremos que tú seas con él guardando su vida guardando su corazón de toda carga del enemigo Señor donde quiera que él vaya vaya creyendo en ti vaya confiando en ti bondadoso Padre Celestial que sea un ejemplo de fe entre sus compañeros de armas Señor ese es nuestro deseo Señor bendícelo guárdalo de todo mal de todo peligro bendice a su madre que está con él bendice Señor a la sobrina de su madre Señor estos días que estarán acá protege sus vidas en su salida en su regreso tú siempre vas con nosotros a todo lugar Señor amado nosotros levantamos nuestros brazos al cielo nosotros decimos que somos un pueblo muy necesitado de ti Señor donde quiera que vayamos lo decimos y te necesitamos a cada instante Señor en nuestras vidas toma el gobierno Señor de nuestro corazón de nuestro espíritu de nuestra alma de todo nuestro ser Señor métete dentro de nosotros y gobierna toda nuestra vida Señor ese es nuestro deseo Padre precioso ayúdanos en las batallas en las pruebas en las luchas danos fe Señor en la enfermedad que nos mantengamos creyendo toda tu palabra porque tú nos sanaste Señor amado allá en la cruz del calvario consumado es dijiste tú o sea todo ha sido hecho todo ha sido cumplido en ese lugar nosotros solo tenemos que creer tu palabra poderosa estirar nuestro brazo Señor con una mano de fe tomar las redenciones las bendiciones redentivas que están servidas para nosotros allí hay sanidad allí hay liberación allí está toda y salvación Señor para cada uno de nosotros hay libertad Señor muchas gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das un día más de estar aquí Señor congregados a tu alrededor Señor ya hemos venido para recibir directo del cielo cada uno de nosotros por eso deseamos que tomes el gobierno de tu siervo que lo ayude Señor en la predicación de tu palabra Señor saca toda incomodidad de él toda cosa que impida bondadoso padre toda enfermedad tómalo Señor desde la mollera a la planta de sus pies úsalo de una manera gloriosa en esta tarde Señor ese es nuestro deseo que tu palabra Señor fluya a través de él hacia cada uno de nosotros y se mueva Señor a través de nuestras avenidas a través de nuestros canales Señor que tu palabra llegue a nuestra alma Señor que caiga en buena tierra y que dé fruto Señor en nuestras vidas ese es nuestro deseo en esta tarde y deseamos Señor que así como nos vas a bendecir a nosotros bendigas aquel que está en su casa o en la lejanía viendo esta palabra escuchando esta palabra de amor Señor que tu santo espíritu toque corazones que tu santo espíritu Señor llame al arrepentimiento Señor bondadoso al incrédulo que escuche esta palabra pueda venir a tus plantas misericordiosas Señor esos son nuestros deseos lo rogamos humildemente Señor amado en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador nuestro Redentor Amén Amén Gloria a Dios déle un gran aplauso